en plató. Mónica, ¿qué nos trae esta semana? Porque sé que te has ido de excursión, mira, estamos viendo las imágenes y coméntenos un poco esa experiencia y qué tal fue a la excursión. Bueno, decir que vio Feras Press, estuvimos allí, fueron encantadores con todos nosotros, con el compañero y conmigo, que fue emocionante. Sí que fue, perdona que te interrumpa, Raúl, nuestro compañero, Raúl Hernández, que fue contigo. Sí, pasamos un día, pasamos un día inolvidable, sí, realmente sí. ¿Y con qué línea? Sí, les quiero hablar un poquito, vio Feras Press, es una empresa familiar, 100% de La Graciosa, y hacen excursiones y en este caso llegaron hasta qué sitio. Bueno, decir que es una empresa que siempre ha estado muy vinculada al mundo de la pesca, y en estos últimos años pues se ha dedicado al transporte de pasajeros desde la isla de Lanzarote a la isla de La Graciosa. Y en este caso fueron desde el Muelle de Orso, la verdad, a La Graciosa, y La Graciosa hasta dónde fueron a la alegranza, o no, cuentan, perdóname, cuentan con... Ay, qué rico Mónica, por Dios, que está viendo pan. Sí, nos pusimos la bota. Tuvieron que comer muchísimo, ¿no? O sea, es la pita. Sí, te cuento un poquito porque cuentan con una línea de ferry, mira. Eso es dentro del barco. Sí, la discoteca bar, sí. Sí. El barco tenemos un poquito de todo, ¿verdad? No solo se pasa bien, conoces gente, sino además también te dan comida y te hacen ese gran paseo por el mar, ¿no? Sí, cuenta... Con su línea. Vio Feras Press cuenta con una línea de ferry que hace el trayecto, como todos sabemos, de Órsola a Caleta de Cebo y viceversa, ¿no? Caleta de Cebo a Órsola. Cuentan y hacen maravillosas excursiones en Catamarán a La Graciosa. Y ahora también como motivo de la época en la que estamos, época estival, y de forma excepcional, también hace excursiones en Catamarán a la alegranza. Y si yo, por ejemplo, como espectadora, quiero ir a la excursión, ¿sabes dónde me tengo que apuntar? ¿Dónde tengo que llamar? ¿O una página web? Por supuesto. ¿Cómo lo tendría que hacer, ¿no? Para apuntar a la excursión. Sí, yo me traje toda la documentación posible porque es una experiencia, desde aquí lo digo, que me encantaría volver a repetirla. Es una excursión en la que no solo se disfruta de unas playas tranquilas, sino que también es una excursión donde se puede disfrutar de navegar, de nadar, disfrutar el kayak, de snorkel y, cómo no, de disfrutar de esas cristalinas aguas que tenemos en el Parque Nacional y Reserva de la Marina, como es La Graciosa. Pues sí, la verdad es que eso es espectacular porque encima todo un completo, un conjunto y encima si nos dan comida, nos dan un poquito de champán y conocemos gente, ya mejor que mejor. Mónica, como te decía, ¿dónde podemos apuntarnos a la excursión? Sí, biosferaspress.com. Ya está, biosferaspress.com. Ahí nos metemos en la página, nos ponemos en contacto con ellos y podemos ver todas las excursiones que tienen y se pueden apuntar e ir. Vayan porque merece la pena, como decía Mónica, porque te lo pasa estupendo. Por supuesto. Conoce gente, comes y disfruta de todas las vistas y el mar precioso que tenemos alrededor de nuestra isla del Asterote. Mónica, ¿algo más para decir y finalizar? Sí, añadir que me encantó, que la experiencia fue fantástica, me encantó todo. Una anécdota, ahora que te interrumpo y terminamos con la anécdota, ¿te parece? Bueno, quiero destacar el trato tan amable que recibimos, la atención también fue buenísima y la variedad de servicios porque hay que destacar que biosferaspress, una vez que estás a bordo, está incluido tanto las bebidas como la comida y que disponen de transporte también y transporte para sus pasajeros y que estas personas fletan dos autocares, uno que hace el trayecto de Playa Blanca y el otro que hace el trayecto de Puerto Calero, Puerto Abel Carmen y Costa Teguise. Y esto lo hacen para minimizar el tiempo de sus pasajeros. Piensan en todo. Piensan en todo. Nadie era amable. Biosferaspress.com, ya lo decíamos, la página web, pueden consultar todas las excursiones que tiene. Mónica, muchas gracias por venir, te espero la próxima semana con mucho más y con otra de tus sesiones. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias. Pues despedimos a Mónica Escobedo, la directora comercial de Biosfera Televisión y por supuesto la semana que viene la esperamos con muchas más cositas. Nosotros nos vamos a publicidad.